PIPITO MI CORAZÓN Pipito mi corazón, Pipito de mis amores, Cántame a mí, Cántame a mí, Con amor, Pipito eres mi tira, Mi cariño mi querido, Nunca he comprendido, Nunca he comprendido, Porque me entraso en ti, Quierreme, Quierreme, Bésame, Entre tus brazos, Pipito mi corazón, Dame más de tu cariño, Cántame así, Cántame así, Con amor Música Pipito mi corazón, Pipito de mis amores, Cántame así, Cántame así, Con amor, Pipito eres mi tira, Mi cariño mi querido, Nunca he comprendido, Nunca he comprendido, Nunca he comprendido, Porque me entraso en ti, Quierreme, Quierreme, Bésame, Entre tus brazos, Pipito mi corazón, Dame más de mi querido, Capito de mis amores, Cántame así, Cántame así, Con amor, Pipito mi corazón, Capito 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 mi corazón, Cap Mi corazón, me quiere ver mucho Mi corazón, besame